Ahora el paisano, continuamos con la música de chilena Vamos con esto, algo que se llama el patito paisano Dice más o menos, para toda mi gente bailadora Y que les gusta la música de chilena, el paisano dice ¡Zapatele! ¡Y eso fue un guacata guerrero! ¡Zapate! A todo mi raza, Oaxaqueña y RENSE paisano Ahí también los amigos de Guanajuato y Sinaloa A los amigos de Durango paisano, por supuesto Sin faltar los saluditos Vamos con esto, paisano, algo de chilena Ya uno paisano dice más o menos, de la siguiente manera dice Goza la paisano 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 Goza la paisano